el video de despedida porque eso como se dice en italiano después del concierto que dimos en siena estaba bacano la banda estaba todo el equipo el grupo se hizo una baja y ya tú sabes aquí estamos representando con wellington el para de perú ya y rubén la mandaria una vaca de la cabezas el resumen suben el volumen rapeando improvisando te voy a contar lo que estaba pasando primero yo cogí de firencia para eso ahora te explico cómo fue eso yo cogí un tren para allá atiende ahora como yo te lo voy a explicar llamadas venían llamadas entraban y era wizard el panita que me llamaba pide el diablo cuando es que tú vas arriba y yo aspeta que casi voy a llegar entonces el tipo me llamó de nuevo y me dice anda tú estás maldito cuadro yo le dije faltan como cinco de minutos así que parita deje el disgusto ok a la fin arribé el carro me monté y sacamos pie llegamos de una vez a groseto entonces aquí encontramos al sujeto esto encontramos por ahí y yo le dije mira esto maldita más antes que está si no me dijiste que casi vamos a llegar como 10 20 40 50 minutos y yo con un maldito susto que no llegaba entonces como en 10 horas que arribaba entonces llegamos está bien a siena no había nadie este mamá yema nos dijo que había fila de gente mentira habían cuatro y dos agentes a la gente que soy fenomenal atiende maqueda mis pedales que están acá no toque un vino de arriba abajo a tienda ahora como yo me bebo el trago entonces con que nos subimos la tarima y el flow tiró para el derrima se robó el show junto a wizard y el chamaquito aquí tú sabes comimos pizza después arrancamos para el centro tú sabes que aquí yo soy el maestro de ahí gozamos no le pare a nada y chaleamos con una hispaliana una tipa que dijo que si yo soy gay yo le dije no soy gay yo tengo la ley yo soy de los mameyes donde están los reyes tú sabes no busques que yo te selle entonces soltamos la italiana y entonces nos encontramos una americana cuando yo sé y ella me dijo hey tú eres gay yo soy dominicano hay un fron no sé lo que yo dije mi hermano entonces le puse el flow y él le explicó de una vez la situación le dijo que yo soy bonito le dije el majepeis y también le dio el condorito le dio toda la página de nosotros porque tú sabes que yo soy un potro entonces ok hablamos un tron y las menores y el flow la constitu entonces seguimos para adelante y le dijimos chao mi amor yo soy elegante y seguimos pa'lante fuimos a buscar su celular que se cargaba y ya me amó y no le pare a nada y aquí arribamos y hasta mañana ah ya lo que di